Doy cuenta con tres proyectos de sentencia, el primero de ellos relativo al juicio ciudadano 1016 de la presente anualidad promovido por Laura Hortensia Llamas Hernández, quien controvierte el acuerdo emitido por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, a través del cual se llevó a cabo la designación de su presidencia. En el proyecto se desestiman los agravios hechos valer por la parte actora, pues la designación de la presidencia cumplió con las directrices establecidas por la normativa aplicable y acorde a los principios de rotatividad, no reelección inmediata y de alternancia en el género, y porque dicha designación no obedeció algún sesgo en materia de género o actuaciones recurrentes, reiteradas o aisladas en contra de la parte actora. Por tales consideraciones, es que se propone confirmar el acuerdo de designación controvertido. Maestro presidente, le informo que los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, con la precisión que en el juicio de la ciudadanía 1016 de esta anualidad, el magistrado Indalfer Infante González hace una reserva de un posible voto concurrente. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía 1016 del presente año, se decide, único, se confirma el acuerdo controvertido.